Mi gente bella, ¿cómo estamos? Buenos días a la hora que ustedes me puedan ver. Bienvenidos, bienvenidos. Mi gente, ¿cómo estamos? Mi gente, yo voy a hacer hoy como una redecoración. Voy a coger cosas que están en el comedor, en los cuartos donde ya yo he decorado y me voy a traer algunas y algunas de las salas las voy a poner allá y vamos a ir refrescando cada vez que podamos. Ya refresqué el comedor y le enseñé cuatro ideas diferentes de cómo arreglar el comedor además de la que ya había hecho. Pues así vamos a hacer nosotros ahora la sala. Espero que le agrade. Así que, sí. Ok, voy a poner esta calabaza aquí, esta belleza. La voy a poner aquí. Voy a dejar este cuadrito aquí. Y estos jarrones yo los tenía aquí en esta mesa. y ahora lo voy a poner aquí. Ok. A la parte de abajo voy a poner esa. Ok. Voy a poner esta aquí. Ahí voy a dejar el mismo cojín y la misma vaca. Esto es, mi gente, un arreglo que como es una lámpara que mi hijo me regaló, igual que la del cuarto. La vamos a poner aquí. Déjenme ver aquí. Aquí también. Y vamos a ponerla cerquita por aquí para poderla prender varias veces. Ok. Vamos a dejarla ahí. Y así voy a dejar este lado. Ahora bien, tengo todo esto aquí, mi gente. Todo esto que está aquí lo tengo para ponerlo en las esquinas. Ok, mi gente. Ustedes se acuerdan de esta manualidad. La voy a poner aquí. Y dejar esa en esa esquina. Y ahora vamos a la otra esquina. Ok. Ustedes saben de esta manualidad que acabamos de hacer, pues yo la voy a poner aquí. En esta otra esquina. Ok. Vamos a poner ahí esta calabacita. Y esta la ponemos acá. Ok. Miren qué lindo quedó aquí. Quedó precioso, sí, preciosísimo. Ok, los cojines los voy a dejar igual. Ok. Vamos a dejarlos igual. Y ahora, el sofá se queda así. Ok, mi gente. Vamos ahora para la mesa. Ok, mi gente. Aquí voy a poner este sombrero porque ya estamos para Halloween. Y quiero dejarlo aquí. Así. Voy a dejar todo esto, mi gente. Y en esta esquina voy a poner este jazón que yo lo voy a poner aquí. Ok, vamos para la mesa. Ok. Ok, en la mesa me traje el jarrón que había puesto por allá. Y lo voy a poner aquí. Y voy a poner esta belleza. Esta. Y esta velita. Qué riquísima, mi gente. Sabrosa. Ok. 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 Es deliciosa, mi gente. Si la pueden conseguir. Inténtenlo porque está súper. Ay, mi gente, qué linda se ve. Voy ahora a darle. Ok. Una vueltita. Para que ustedes lo puedan ver bien. Y voy para el Entiway del comedor. Allí ese cantito, ese cantito. Y donde está la vitrina. Para que ustedes vean. Cómo renovamos, mi gente. Cómo redecoramos y que se vea un ambiente diferente y bonito. Ok. Si lo pueden hacer cada 10 días o algo así, se lo voy a recomendar. Se ve súper, súper bonito. Y oriamos todas las áreas de la casa. Así que, vamos a dar una vueltita y después vamos para el Entiway. Ok. Sígueme. Ok. 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 Gracias. 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 Bien. Bien, aquí estamos y voy a poner esto acá. y este que era de allá de la mesita blanca y lo voy a poner ahí ok así voy a dejar el pelado de aquí y aquí que tenía la voy a poner acá ok ahora bien voy a poner esa ahí porque me gusta esta la voy a poner de pequeño el cartón para que se vea algo diferente espérate mi gente ahora vamos para acá mi gente y así me quedo con mi nuevo pumpkin también voy a poner aquí también voy a poner aquí en la puerta esa guirnalda y mi gente y mi gente mi número uno que llegué al 1K y se trepo allá y nuestra vitrina nuestra belleza y ahora vamos a poner aquí en la cámara nuestro comedor No, no, no. No, no, no. 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 No, no.